Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y el Hospital San Vicente de Arauca en cuidados intensivos por los incumplimientos del gobernador de Arauca con lo pactado. Sin insumos, sin médicos y la falta de pago de los salarios es la grave crisis. El Hospital San Vicente de Arauca atraviesa en estos momentos por la peor situación financiera, porque el gobierno departamental no ha cumplido con sus compromisos adquiridos. La verdad es que nosotros estamos muy mal, esto ya tocó a fondo y el gobierno departamental lo que hace es promesas y promesas y no nos cumple. Se desentendió totalmente del hospital y definitivamente no contamos con el gobierno departamental para la atención que se debe de dar. A los trabajadores de OPS se les debe cuatro meses de salario. A los compañeros de OPS se les debe cuatro meses, a los de planta dos meses. La líder sindical señaló que el centro asistencial no cuenta con insumos para la atención de los pacientes. Insumos, no tenemos insumos, la verdad que los pacientes tienen que traer los medicamentos para prestarles una buena atención. Por la falta de pago de los salarios, algunos médicos del Hospital San Vicente han tenido que renunciar. Estamos mal de médicos también porque los médicos por falta de los pagos están yendo de aquí, ayer nomás se fueron 26 enfermeras debido al no pago. Los trabajadores del Hospital de Arauca le hicieron un llamado a los entes de control para que investiguen dónde van a parar los recursos. A los entes de control pues nosotros le hacemos un llamado pues que nos presten atención sobre todo al hospital del departamento, que es un ente de referencia y contrarreferencia para prestarle una buena atención porque es que tenemos otro grave problema con los venezolanos. Le prestamos la atención a los venezolanos y el ente que es la unidad administrativa no cancela los servicios prestados. Los recursos asignados por el Gobierno Nacional para la atención a las personas de nacionalidad venezolana no alcanzan para cubrir la necesidad. Pues estamos a espera de que lleguen los recursos pero eso no alcanza porque 1.400 para todo el departamento, eso no alcanza para nada. En las últimas horas se pudo conocer que en la tarde de hoy al parecer se realizó una reunión entre los sindicatos del Hospital San Vicente de Arauca y los directivos de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.